El Poder Judicial evalúa comparecencia restringida para los hijos de Luis Nava y Miguel Atala. Nuestra compañera Lisset Orna se encuentra en la audiencia con mayores detalles. Lisset, te escuchamos. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, Jennifer. El Poder Judicial acaba de determinar que se declara fundada el pedido de comparecencia con medidas restrictivas e impedimento de salida del país para salir a Atala Nemi y José Antonio Nava Mediola por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. Vamos a escuchar la resolución. Expediente Judicial 43 de 2018. Pagar la caución de 100 mil dólares, los cuales deberán ser depositados en el Banco de la Nación el des a los 15 días de emitida la presente resolución. En relación al investigado Samira Atala Nemi, la obligación de no sentársela a lo que leen que recibe, salvo autorización judicial previa, debiendo complementarse la misma con la medida de impedimento de salida del país concordante con el artículo 2, con el numeral 2 del artículo 287 del Código Procesal Penal y a su vez con el artículo 272 del mismo cuerpo legal. 2. Presentarse ante la autoridad fiscal cada primer viernes hábile cada mes para informar sobre sus actividades. 3. Presentarse ante la autoridad fiscal y judicial cada vez que sea requerido. 4. No comunicarse con sus co-investigados comprendidos en la carpeta fiscal 506015504-2017 acumulada al caso 506015504-2017-21 con expediente judicial 43-2018 a excepción de su padre y co-investigado Fares Miguel Atala Herrera no comunicarse con los testigos y peritos convocados en la carpeta fiscal 506015504-2017 con expediente judicial 43-2018 pagar la caución de 40.000 soles, los cuales deberán ser depositados en el Banco de la Nación a los 15 días de emitida la presente resolución. Ordeno que se giren los oficios correspondientes a la entidad administrativa competente para el registro del impedimento de salida dictado por el plazo de los 36 meses antes señalados. Mando que con sentido de autoridad que sea la presente, se cumplen los términos expuestos y se archive la presente conforme corresponda. ¿Esa es mi decisión, señor fiscal? Conforme, señor magistrado. Conforme, señor magistrado. Conforme, señor magistrado. En la resolución siguiente, habiéndose emitido la resolución número 2 y no habiéndose interpuesto medio impugnatura alguno contra la misma en el caso de declarar su firmeza. En consecuencia, declarar se consentía la resolución número 2. Bien, entonces, como ya lo hemos escuchado, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del segundo juzgado de investigación preparatoria, ha determinado entonces 36 meses de comparecencia restrictiva e impedimento de salida del país, tanto para Samira Talanemi como para José Antonio Nava Bendiola. Como hemos escuchado, hay ciertas restricciones que ambos imputados deberán cumplir.